Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio con HTML y CSS para completar su certificación de FreeCodeCamp. Por lo tanto, lo que voy a hacer en este momento es entrar al sitio FreeCodeCamp. Recuerden que tienen que hacer 5 proyectos. Y ahorita vamos por el segundo proyecto. Lo que vamos a hacer en este momento es el proyecto que dice TributePage o Página de Tributo. Está en inglés, lo voy a pasar a español. Espero que ya estén registrados. Y tienen que hacer cada uno de estos incisos para que se lo aprueben y tengan completo el ejercicio. Entonces, no sé si ya se inscribieron y subieron el formulario anterior. Yo no había podido el dinero. Está afuera. Ah, bueno. Les recomiendo que lo haga. De todos modos, aparece en GitHub el código. Pero si usted le puede dar su toque, mejor. ¿Swarling ya se logró inscribir? Todavía no. Aún estoy poniendo al día. Pero sí, voy viendo ya los videos. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar haciendo esto. Dice cada uno de los incisos. Objetivo. Crea una aplicación que sea funcionalmente similar a este enlace que me dan acá. Doctor Norman Burlak. El hombre que salvó billones de vidas. Y aquí hay una como línea del tiempo de su trayectoria. Aquí hay una como nota. Como de una frase que él dijo, ¿verdad? O bueno, del primer ministro de India. Mohamed Singh. Y un enlace a Wikipedia. Vamos a hacer nosotros una página de tributo. Y les voy a mostrar que no es necesario que hagan el mismo contenido. Free Code Camp, con que usted tenga todos estos requerimientos, no le va a importar el contenido. Así que vamos a ver qué es lo que nos pide. Tu página de homenaje debe tener un elemento main con un ID correspondiente de main. O sea que le vamos a poner a main un ID. Main es una etiqueta que se utiliza para principal. No la hemos visto. La página debe tener un elemento ID de title del cual contendrá cadena de caracteres. Por ejemplo, que escribe el tema de la página de homenaje. Por ejemplo, Dr. Norman Burlag. Entonces, la página debe tener un elemento figure. Este sirve para poder poner, o un elemento div. Vamos a usar ahora figure en vez de div. Con un ID y mg div. La facilidad de usar figure es que nos deja ponerle pie a las imágenes. Y vamos a ver cómo se hace. Eso tampoco lo hemos visto y hoy lo vamos a ver. Tu elemento debe tener una clase numeral img div. Que debe tener un elemento img con su correspondiente ID imagen o image. ¿Verdad? También, debes tener... ¿Dónde me quedé? Dentro... Bueno, debes tener su correspondiente elemento ID tributinfo. Que contendrá la descripción contextual del sujeto de la página de tributo. Debe tener un enlace A con un tributo link correspondiente que contiene información adicional del tema. Página de homenaje. Consejo. Debes dar un elemento a tributo target y establecerlo con guión bajo blanco para que tu enlace se abra en una nueva pestaña y no se abra en la misma. Tu numeral imagen. Debe usar propiedades mass width y 8 para redimensionarse en función de la anchura del elemento. Esto es para comenzar a trabajar páginas responsivas. Si sobrepasas su tamaño original. Y tu elemento img debe estar centrado con respecto a lo que contiene. O sea, que si se centra la imagen también debe centrarse el texto. Y se ve algo así. El título. Un párrafo. La imagen. El pie de la imagen. La línea. Bueno, otro subtítulo. La línea del tiempo que lo vamos a hacer con elementos UL y LI. Esto lo vamos a hacer con una etiqueta que vamos a conocer. Y esto es una etiqueta A que ya conoce. Entonces vamos a hacer algo parecido a esto. Solo que el tributo podría ser a cualquier otra persona. Por ejemplo. Vamos a ver. Pongamos una imagen de. A mi se me ocurre Robert W. Jr. O sea, Lighterman. Por ser un personaje. Bueno, aún está vivo, ¿verdad? Pero. Pero, este. Vamos a hacer su página de tributo. Aunque él esté vivo. Así que vamos a abrir el archivo. O la carpeta, ¿verdad? Estábamos trabajando. Que se llama. HTML y CSS curso. Muy bien. Aquí tenemos. Este. Voy a quitar esto que está acá. No me sirve. Y aquí voy a hacer una carpeta. Dentro de CSS. Voy a hacer una carpeta para mi proyecto. Siempre es conveniente que trabajemos por carpeta los proyectos. Esta se va a llamar página. De tributo. O le podemos poner workspace. O como ustedes quieran. En este caso me voy a dar la libertad de ponerle tal y como. Lo que vamos a hacer. Pero lo ideal sería que no llevara espacios. Y no llevara tildes. Bueno. Aquí voy a crear dos archivos. El index. Punto. HTML. Y el styles. Punto CSS. Si quieren pueden trabajar conmigo. Para que lo vayan haciendo. ¿Está claro? Entonces acá lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a escribir una estructura HTML5 en el index. HTML 2.5. Y el atajo que me crea todo el texto. El título debe de ser acerca de la persona. No sé cómo. Voy a buscarlo en internet. De una vez voy a buscar la imagen. Robert Downey Jr. Ahí estamos. Vamos a venir. Voy a buscar imágenes de él. Puedo entrar a la página. Y puedo copiar dirección de imagen. Para que nuestra página funcione con una imagen en línea. Como no lo hemos hecho actualmente. Solo con imágenes cargadas desde nuestro ordenador. También se pueden cargar imágenes desde una dirección. Y vamos a ver cómo se hace. Ya tenemos la imagen. Ya tenemos el nombre. Robert Downey Jr. Voy a copiar literalmente el nombre. Y el título va a llevar Robert Downey Jr. ¿Verdad? Entonces ahora. Acá. Voy a comenzar a hacer todos los requerimientos. Comenzamos con el. Ah, también hagamos el enlace. Esto que no hemos trabajado hasta ahorita. Es un enlace a nuestros estilos. Si yo en la etiqueta head. Pongo la etiqueta link. Puedo asociar. Lo que es una. Hoja de estilos. A mi página. Y se llama styles. Punto css. Control s. Ahora ya están enlazados. Y los cambios que haga acá. Se van a reflejar. En html. En el navegador. Entonces. Comenzamos con el. Con el body. Y vamos a crear. Una etiqueta main. Esa etiqueta main. Es como. La parte principal. De nuestro documento. Que en este caso va a ser todo. Así que voy a poner un main. Y le voy a poner un. ID. Main. Voy a bajar. Y voy a comenzar a poner. Este. Todo lo demás. Esto lo sé. Porque ya lo leí. ¿Verdad? No tengan pena. Ustedes tendrían que estar leyendo. Cada uno de los requerimientos. Para ahorrar tiempo. Lo voy a ir poniendo de una vez. Así que voy a poner. H1. Punto. Title. Perdón. H1. Numeral. Title. Así me crea la carpeta. De una vez. Con su ID. Y va a ser. Nuevamente. El título. Robert W. Jr. Muy bien. Ahora. Voy a crear. Una etiqueta. Figure. En vez de un. Div. Voy a usar. Figure. Se puede hacer. Figure. Con un. Div. Img. Guión. Div. Y me crea. La etiqueta. Esto no muestra nada. Solo es un contenedor. Al igual que. Como lo es. Section. Article. Y div. Pero. Se utiliza. Se utilizan imágenes. Para ponerle pie de imagen. Así que voy a ir guardando. Y voy a. Crear una etiqueta. Img. Y voy a poner sus. Atributos. Este. Uno debajo del otro. Porque. Así. Me ocupa menos espacio. ¿Está claro mis estimados? Sí. Sí. Muy bien. Entonces tenemos. SRC. Alt. Y solo me faltaría. Un ID. Que sería. Image. Bueno. Es hora de poner la imagen. Así que lo que voy a hacer. Se recuerdan que yo tengo. El enlace acá. Y si le doy copiar. Y le doy pegar. Me tira el enlace. A su imagen. O sea. No la tengo alojada. Directamente. En mi proyecto. Alt. Por si fallara la imagen. El servidor. Donde estuviera. Esto funcionando. No funcionara. Por alguna razón. Puedo ponerle. Un rótulo de. Alternativo. Por ejemplo. Foto. De. Downey. Junior. Vamos a ver. Cómo se ve. Así que le doy control S. Y lo doy. Abrir con Live Server. Y. Automáticamente. Nuestra página. Lleva esto. Vean. Ya tenemos. Robert Downey Junior. Y nuestra imagen. Los estilos. Se los vamos a dar con CSS. Pero comencemos. Primero trabajando. Con. HTML. Luego. Fig Caption. Fig Caption. Sirve para poner. Lo que es. Un pie de imagen. Así que voy a ponerle. ID. IMG. Guión. Caption. Y le voy a poner. Una frase ahí de. De Robert Downey Junior. ¿Verdad? O pongámosle. El actor. Robert. Downey. Junior. Quien. Interpreta. Al. Personaje. De. Iron Man. Punto. Vamos a ver. Entonces. Vamos a. Vamos a la. A nuestro. ¿Cómo se llama? A nuestro. Navegador. Vamos a ver. Que ha creado. Un pie de imagen. Que es diferente. A ponerle un párrafo. Así que. Todo esto. Se va a mover. Junto. Junto con la. Con. Con el. Figure. Y la ID. Image. Muy bien. Con esto. Tenemos. Nuestro. Fiz Caption. Nuestro. Terminados. Ahora vamos a ir. A la sección. Donde. Vamos a poner. Toda la línea. Del tiempo. De subida. Section. Así que. Voy a poner. Una sección. Con el. ID. Este. Tribute. Info. Aquí. Voy a poner. Un. H3. Como subtítulo. Que diga. Aquí. Está. La línea. De tiempo. De subida. Y. Ahora. Dos puntos. Y. Comenzamos. A hacer la lista. Esto lo vamos a hacer. Bastante rápido. Lo que voy a hacer. Es poner. UL. Luego. Un LI. Y dentro del LI. Un STRONG. STRONG. ¿Se acuerdan? Para. Que era para poner. En negría. ¿Verdad? Y aquí. Puedo poner. 1950. No sé. En que año nació. Imagino que. Nació como en el 65. No sé. Pero no le voy a poner. Texto real. Así que voy a poner. Lore. Y vemos que nos aparece. Así. El texto. En negría. Y. Su información. Entonces. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y aquí voy a poner. UL. Dentro. Voy a poner. LI. Unos. Este. Vamos a ver cuántos incisos tiene esto. Así que. Eso no importa. Pero vamos a hacerlo. Lo más parecido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Muy bien. LI. Por dieciséis. ¿Verdad? Y adentro. Le voy a poner. Un lorem. Ahí está. Y así. Nos va a tirar. Los. Dieciséis incisos. Aquí voy a poner. La etiqueta. Strong. Y la voy a copiar. En cada uno. De los. L. Y voy a poner. Tener años. Al azar. Y. Olvidaba. Que. El. H3. Debe de llevar. Un ID. Llamado. Headline. Headline. Muy bien. Ahora pongamos años. Mil novecientos sesenta. Sesenta y cinco. Mil novecientos setenta y cinco. Mil novecientos setenta y cinco. Mil novecientos ochenta. Mil novecientos. Mil novecientos noventa. Mil novecientos noventa. Mil novecientos noventa y cuatro. Mil novecientos noventa y ocho. Eh. Dos mil. Dos mil. Tres. Yo creo que. Iron Man salió en el dos mil nueve. Mil novecientos. Luego dos mil. Once algo. Hubo por ahí. Dos mil catorce. Dos mil dieciséis. Yo creo que. Endgame. Si no estoy mal. Fue en dos mil dieciocho. Y dos mil veinte. Terminó. No recuerdo. Ahí me pueden corregir con el dato. Pero no es información real. Lo hago para hacerlo más rápido. Y que nos lo apruebe. Free Cone Camp. Entonces le voy a dejar un espacio para que no se mire pegado esto. Y se ve algo así. Ahí tenemos cada uno de sus incisos. ¿Verdad? Esos los pueden cambiar por información real. Si ustedes quieren. O hacerle personajes que ustedes quieran. Bueno. Vamos a usar la etiqueta block code. Que vimos que era para una frase. Que alguna persona haya dicho. Una frase o un pensamiento. Así que busquemos. ¿Verdad? Frases. De Robert. Downey Jr. Hay una que dice. Cuando viene. Y le habla al Capitán América. Donde dice. Soy millonario. Playboy. Algo así. Lo voy a poner los inicios. Aquí dice. Ahí está. De aquí lo voy a sacar. Entonces. Yo creo que aquí parece incompleta. Buscámela en otro lado. Soy un genio millonario excéntrico. Playboy. Filántropo. Esta es. Ya se. Ya sabrán. Por qué. Bueno. Esto no es. No es un personaje muy. Muy humilde. ¿Verdad? Pero. Por poner algo. ¿Verdad? Y esto. También. Sería. Bueno. Meterlo. En una etiqueta. P. Perdón. Para que se meta esto. En una etiqueta. Voy a usar. Alt E. Y luego escribo P. Y le doy enter. ¿Verdad? Y aquí le voy a poner. La etiqueta. Site. Que hable más. Acerca de. En qué momento lo hizo. O el contexto. Le voy a poner. Dos guiones. Y le voy a poner. Frase. En la. Película. Eh. Civil War. Pero. O ustedes me podrán corregir. Si lo dijo ahí. O en otra. Aquí está. Miren. Se ve así. Entonces. Ahora. Vamos a hacer. Aquí abajo. De Blackout. Una etiqueta. H3. De subtítulo. ¿Verdad? Entonces. Aquí. En el subtítulo. Le voy a poner. Si tú quieres. Más. Información. Acerca. De este personaje. Puedes. Entrar. Al sitio. Y abajo. Ponemos una etiqueta. A. Para el sitio. ¿Verdad? Entonces. Podemos hacerlo acá. Podemos meterlo en el h3. Para que se mire. Entonces lo voy a poner. Así. Voy a poner a. Y voy a ponerle. Con un ID. Tribute link. Y. El href. Debería ser. A donde nos lleva la página. Por ejemplo. Un sitio de wikipedia. O de alguna wiki. Wiki. Robert. Downey Jr. Está en wikipedia. Debe haber una wiki también de. De personajes de Marvel. Pero voy a usar la wikipedia. Así que copio el enlace. Y lo voy a pegar acá. Voy a ocultar un poco esto. Para que se vaya viendo. Y me sugería. Poner un target blank. Para que se abra. En otra. Pestaña. Target guión bajo blank. Y aquí después. Le puedo poner. Entrada. Después de A. O sea. Donde dice. Después de A. O sea. Dentro de la. Acá. Aquí está. Ha abierto. Ha cerrado. Dentro de la etiqueta A. Entrada. A wikipedia. ¿Se están teniendo mis estimados? Por acá sí. Sí. Muy bien. Entonces. Hicimos esto. Básicamente. Una página. Una página. Una página. Con solo su estructura. O esqueleto. Si entramos. Podemos ver. Su estructura. Y vemos que funciona genial. Ahora sería. Nada más. Venir. Y darle estilos. Y como estamos viendo CSS. Decidí hacer este. Ejercicio. Porque. Con lo que tenemos. Ya lo podemos hacer. Por lo tanto. Usted tendría que venir. Y hacer los cambios. Ya no en una etiqueta style. Sino en una etiqueta. Sino que. En un. Archivo de CSS. O sea que lo voy a hacer acá. Voy a hacer lo siguiente. Voy a. Elegir. Un selector universal. Que es. Elegir la etiqueta HTML. Que elige. Todo lo que esté dentro. De la página HTML. Y todo va a tener. Font size. 10 pixeles. Luego lo voy a ir cambiando. Entonces. Vamos a ver. Cómo se mira. Se mira así. Raro. ¿Verdad? Pero vamos a ver. Cómo va a cambiar. Porque le vamos a estar. Ir dando estilos. A cada. A cada parte. Body. Como esto es en cascada. Si yo le hice. Un cambio en HTML. Se lo puedo. Volver a cambiar. En una etiqueta. Más abajo. Por ejemplo. Ahora body. Que está dentro de HTML. Body. Primero hice el cambio en HTML. Todo con 10 pixeles. Ahora voy a body. Y todo lo que esté dentro de body. Le voy a poner. Estilos. Así que. Primero voy a comenzar. Por font family. Usemos esta. Que se llama. System UI. Que tiene. Apple System. Y. Termina. En Sans Serif. Tiene. Una familia. De fuentes. Que si la computadora. No tiene una. Pues más. Alguna otra. Podrá tener. Font family. Es esa. Y font size. Va a ser de 1.6 rem. Ya les voy a. En clases posteriores. Les voy a empezar a hablar. De la. De la forma. M rem. Y px. En que es. Cuando se utiliza cada una. Por lo menos. Tenga un poco de paciencia. Line. Height. Este si es para. Se los puedo explicar fácilmente. Es como un interlineado. Le voy a poner 1.5. Y. Text align. Center. Y. Un color. Para que se parezca. El color exacto. Es el que. Aparece con. Numeral. 333. Punto y coma. Esa es la fuente. Margin. Cero. Esto va a hacer que se junte. Nuestro contenido. A la página. O sea. Si. Hay un margen. Muy pequeño. Así que vamos a ver. Cómo se ve. Y vean. Cómo cambió ahora. ¿Ven que se está apareciendo? Esta es la página de tributo. Y esta es la página que estamos nosotros haciendo. ¿Verdad? Muy bien. Vamos haciendo cada uno de los cambios. ¿Verdad? Ahora. Voy a ir con. H1. H1. Que es el primer título. Voy a ponerle. Font size. 4 rem. Como les digo. Más adelante le voy a decir. Pero es una. Es un tipo de letra. Con respecto a la página. Para hacerlo como responsivo. Margin button. O sea que. Margen de abajo. Le voy a poner cero. Esto va a hacer que. La imagen. La página. Y la imagen tengan cero margen. Para abajo. No se va a notar mucho. Pero. Ahí está. Bueno. Ahora voy a ir. Hacia. H2. Voy a poner. Font size. 3.25 rem. Muy bien. Ahí estamos. Vamos. Y. Voy a ir. A la etiqueta. De. El enlace. A. Le voy a poner. Un color. De. Numeral. 746. 746. 38F. Esto es en código hexadecimal. Este va a ser el color. De la. 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 Va a ser. Con un color. Numeral. 746. Ca7. Muy parecidos. Así no va a tener como que mucha diferencia si fue o no visitado. Ahora empecemos a hacer los cambios en las clases. Para llamar una clase. Por ejemplo esta se llama id main. Y quiero hacer cambio en todo el main. O sea va a agarrar todo lo que está acá. Y voy a hacer un cambio en esa etiqueta. Que voy a hacer ahí. Para llamar a una clase le pongo numeral main. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner margin. Y esta separación es la siguiente. 30 pixeles. Y 8 pixeles. Cuando usted le pone dos valores quiere decir que de arriba y abajo va a tener. 30 pixeles y de izquierda a derecha 8. Si yo me doy la tarea de poner los cuatro. Puedo elegir los cuatro lados. Pero si le pongo solo dos. Arriba y abajo van a ser 30. Y de izquierda a derecha van a ser 8. Así que vemos como se ve. Muy bien. Vamos a ponerle un padding. Que es lo que está. Entre el borde. Y el contenido. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Esto. El contenido. Es esto. El padding. Aparece ante el borde. El borde. Es como la. Como el margen que ustedes conocen. Este se llama borde aquí. Y el margen lo que aparece afuera. Así que el padding se lo voy a poner. Personalizado. Que es el espacio que aparece entre el contenido. Y el borde. Estos tres. Son los que me ayudan. A controlar. Hasta donde llega el texto. ¿Verdad? Así que le voy a poner. Padding. De 15 pixeles. Y un borde. Radius. Aquí estoy hablando del borde. 5 pixeles. Y un background. Numeral. EEE. Le doy control. S. Y yo creo que lo cerré va. Ah no. Ah bien lo cerré. Voy a cerrar un poquito de ventanas. Porque me estoy. Llenando de ventanas. Y lo voy a abrir nuevamente con Live Server. Y vemos como tira el color parecido. A la página que estábamos trabajando. Así que. Eso sería todo con el main. Ahora con la etiqueta IMG. Está muy grande. Así que voy a llamar a IMG. Y le voy a poner un max width. Como me decía la consigna. De 100%. Esto lo hace que sea responsivo. Va a ser el 100% de la página. Aquí es el 100% del contenido máximo que puede tomar. Recuerdense que. Hay un padding que no deja que llegue hasta el final. Pero lo genial de esto es que si vengo yo. Lo pongo a la mitad. Siempre va a ser el 100%. No importa que tamaño tenga la imagen. O esté trabajando la página. Así vemos como se parece. A esta imagen que también tiene el 100%. Aunque le vamos a hacer algunos cambios para que se mire todavía mejor el estilo. Muy bien. Display. Block. Para bloquear el elemento. Y no pueda moverse. Y voy a poner ahora sí. Un 8. Como ya puse el max width de 100%. Y yo le pongo un 8. De otro. De otro tipo. Voy a estar como contradiciendo. Así que le voy a poner auto. Para que. Tanto el ancho. Tanto el ancho. El largo. Sigan automáticos. Respecto a la imagen. Entonces no se van a ver cambios. Ahora pongámosle. Algo. Al. Al. Image div. Que es básicamente. El id. Del figure. Que en este caso usamos. Este. Lo que es. Un figure. En vez de un div. Como contenedor de imágenes. Así que voy a poner. Numeral. Img div. Y adentro le voy a poner. Background. White. Padding. Ya les expliqué que es el padding. 10 pixeles. Y un margin. De 0. Así que vamos a ver. Como ahora la imagen ocupa más. Espacio. Muy bien. Ahora. Pongámosle. Más grande. Este texto. Hagámosle. Por ejemplo. Algo de estilo. Bueno. O dejémosle. Así solo trabajemos mejor. Con su. Con su posición. Así que voy a ir. A donde dice. Numeral. Img. Caption. Y aquí voy a hacer un cambio. Le voy a poner. Margin. De. 15 pixeles. De arriba. Ahora si voy a usar los cuatro elementos. Cero de abajo. Cinco. De izquierda. Y cero de derecha. Así que vamos a ver como se mira. Se mira. Esto. Así. Le he dado un poquito de espacio. Para mi. Imagen. Verdad. Noten que los colores. Que elegí. Traté de la manera. Que fueran muy parecidos. Hay un gris. Que es con numeral. EEE. Y este blanco. Que es donde está la imagen. Muy bien. Muy bien. Ahora voy a ir. Con. Headline. Que es este elemento. Que está acá. Y le voy a poner. Numeral. Headline. Que es el ID. De ese título. Le voy a poner un margen. De. 50 pixeles. De arriba a abajo. Cero. De izquierda a derecha. Y. Headline. Center. Y se ve así. Ahora vamos a ir. Al. UL. Y a cada uno. De los LI. Vamos a ver. Esto está centrado. Y yo quisiera que solo esto. Se fuera a la izquierda. O estuviera justificado. Porque si se dan cuenta. Aquí todo está centrado. Pero aquí. Si no. Aquí está como que. O justificado. O alineado a la izquierda. Uno de dos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Primero vamos a ir con UL. Ancho máximo. Esto es para que. Su ancho no sobrepase. Los 550 pixeles. Que es más pequeño. Que mi página. Por ejemplo. Si le hago este cambio. Bueno. Se pone. A 550. Pixeles. Max. Bueno. Aquí está. Miren. Ahí estamos. Pero esto está como que. Para un lado. Así que vamos a ver. Cómo le hacemos. Esos cambios. Primero vamos con los márgenes. Margin. Margin. Cero de arriba abajo. Automático. De izquierda. 50 pixeles. De derecha. Y auto. No. Cero de arriba. Automático. Desde abajo. 50 de izquierda. Y auto. Derecha. Vamos a ver cómo se ve. Vemos que logramos el efecto. Al cual. Queríamos llegar. Y miren. Vemos cómo se acomoda automáticamente. Muy bien. El texto está centrado. Así que. Aquí podemos poner. Aligned. Left. Para que se vaya a la izquierda. Y un interlineado. Line. Height. De 1.6. Máximo. Más de lo que. Que teníamos puesto. Así que vamos a ver. Cómo se mira ahora. Muy bien. Ahora sí está alineado. A la izquierda. Ahora. Ya casi terminamos. Voy a poner a LI. Y le voy a poner. Un margin. De 16 pixeles. De arriba a abajo. Y cero de izquierda a derecha. Así que vamos a ver. Cómo. Va a dejar un espacio. De arriba a abajo. Cada uno de los elementos. Y de izquierda a derecha. Cero. Entonces hace. Hace que se separe esto. Cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque lo hice. En LI. ¿Verdad? Ya casi vamos terminando. Tenemos una. Etiqueta. Llamada. Block code. Que aparece hasta abajo. Block code. La podemos. También modificar. Y pongámosla. Más estilizada. Estilizada. Ya aparece estilizada. Pero probemos unas cosas. Como por ejemplo. Font family. Y utilicemos italic. Lo que va a hacer ahí. Es ponerlo como en cursiva. Max width. 554. Pixels. Un margen. De. Cero. De arriba. Auto de abajo. 50. De izquierda. Auto de derecha. Para que se alinee. Con los elementos del UL. Miren. Usé la misma propiedad. Así que si vemos. Aparece así. Y eso sería. Básicamente todo. Miren. Solo. Para que se parezca más. Yo pensaría. Mejor ponerle acá. Mejor. Un. Eso está muy grande. Tal vez podemos ponerle. En la imagen. Pongámosle mejor un. De un 90. Un 85%. O dejémoslo así. Porque si no. No se mira. Se entra. Tendríamos que usar. Otras cosas. Pero dejémosle. Por el momento. Se parece bastante. Vamos a ver. Si nos. Lo aprueba. FreeCodeCamp. Lo que debemos hacer. Es copiar. Todo nuestro HTML. Y vamos a FreeCodeCamp. Y pegamos. Esto. Y se va a ver así. Luego vamos a Styles. Que es esto. Para activar Styles. O sea desactivar. Le damos click. Tomamos todo. Nuestro texto de Styles. Y lo pegamos. Si lo quieren dar. Bueno. Le podemos dar. Le podemos dar. En donde dice. Ejecutar las pruebas. Me faltan algunos. Algunos detalles ahí. Tu TributeInfo. No debe estar vacío. Y tu. Estos deben de estar. Dentro de Main. Y al parecer. No lo metí dentro de Main. Así que. Descendientes. Quieren decir. Debe estar un elemento ID. Con TributeInfo. Y donde sería eso. Debería de ser. Donde. En el Section. El Section. Debe llevar. Tribute. Y es Tribute. TributeInfo. Y de una vez. Pongámosle. Que eso debe ser descendiente. Bueno. Si son descendientes. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a volver a pegar esto. Así se mira. Ejecutar pruebas. Y listo. Por eso. Me estaba tirando error. Debe ser que por eso. Me tiraba que no. Que no eran descendientes. Bueno. Si quieren ver su página. Acá. Le pueden dar en los cuadritos. Y van a ver. Cómo se mira. Entonces. Si usted. Hace los cinco. Ejercicios. De. De Free Code Camp. Básicamente. Tendrá. Lo que es. Su certificado de Free Code Camp. Aparte. El de la Academia. Así que. Bueno. Aquí estamos. Hicimos un montón de cambios. Vamos a ir aquí. Donde dice. Commit. Y aquí hay un montón de cosas. Es que no le he agregado. Miren. Un montón de cosas que no le he agregado. Por eso es que ustedes. No les aparecen. Así que. Lo que podría hacer. Es poner. Acá. Agregué. La página. De tributo. Control. 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 Enter. Para. Para hacer. El commit. Y. Sincronizar. Muy bien. Y si yo me voy a GitHub. Tendría que aparecer ya mi página. En. En. Claro. Les. Pasé. Este repositorio. ¿Ya? Aquí me aparece ya la de CSS. Aquí me aparece mi página de tributo. Y aquí aparece su index. Por si ustedes se quieren guiar en este. Y su styles. Todos los proyectos que vayamos haciendo. Los voy a ir actualizando. En. GitHub. Para que ustedes los vayan. Los puedan extraer. Copiar. Muy bien. ¿Dudas mis estimados? Practicar nada más. Creo yo. Es practicar. Intenten hacerlo ustedes. Con el personaje que ustedes quieran. Tomen de referencia. Mi código. A la persona que ustedes. Admiren. A una persona que. Quiera. Enseñar. También vamos a estar viendo. Más propiedades de.